Y quizás no hay mejores palabras para expresar lo que significa el Cacho Estudio Romerillo Laboratorio para el Arte, que la dedicatoria escrita por Fidel, para Cacho, genio de la cultura y la educación, con el más sincero reconocimiento por la nobleza que consagra su vida a la felicidad de los demás. William Capotea Leida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El líder histórico de la revolución declaró en tono jocoso sobre esta idea de Cacho. Se va a echar a perder si yo digo lo que pienso, porque es muy buena. Él me preguntó hoy, mijo, ¿ahora qué vas a hacer? Por temas de actualidad internacional, reflexionó acerca del gran problema que representa la ignorancia y cómo han tratado de dominarnos durante 55 años y no han podido. El propósito del Cacho Estudio Romerillo Laboratorio para el Arte es desarrollar proyectos con un marcado perfil social, educativo y cultural dirigido al mejoramiento humano y a defender los valores de nuestra cultura nacional. Incluye además la biblioteca pública.